Y este es un corridazo mi amigo y lo complacemos con gusto y suena con la décima banda viejo No hace falta que publiquen en la prensa todo lo que le quitaron, todo lo que le achacaron Cuando bravos quieren encontrar culpables, pero está muy fuerte el árbol, no van a poder tumbarle No es muy alto pero les queda muy grande, es muy joven pero él sabe cuidarse No está fácil para quien pueda llegarle Reservado, personalidad discreta, inteligencia en los negocios, mucha gente lo respeta Si se atora sabe empujar la carreta, amistades tiene pocas, pues le gustan las sinceras Si anda alegre siempre baila un buen caballo, para las damas siempre tiene un buen regalo Su compadre siempre presente a su lado Pa' una orden solo basta su palabra, y pa' llegar a ser alguien tienes que tener a callar Hubo quienes le faltaron al respeto, pero pa' salir de eso, solo fue cuestión de tiempo Al dos mandos le brindaron el apoyo, pa' que vean que el señor no está solo Con champán lo miran celebrar su logro Ya trabajo y ayuda bastante gente, pero todo con medida, no tolera los corrientes Cada mano sin pedirte nada a cambio, es amigo del amigo, así lo ha catalogado Y por eso le encantamos sus corridos, con el hombre estamos muy agradecidos Un saludo con respeto al hombre pido Y pa' que sepa que el hecho vive donde mismo mi amigo, décima banda, continuamos